En el capítulo anterior, me voy a hacer un sándwich de Nutella, ¿está bien? ¿Sí puedo hacerle la broma a Sam? Hola Max, te dormí a un pastel. A continuación, Caracola Mágica, ¿debería de hacerme un tatuaje? Oh my goodness, ¿debería de tener una cita con Max? ¡Buenos días por la mañana! ¡Buenos días! Lo único que no me gusta de grabar así, despertando, es porque me veo hinchada y asquerosa. Pero bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a obedecer en todo lo que nos diga la Caracola. Para levantarme, sí, ya me voy a levantar porque me volé a la barda. Son como las 10 de la mañana y yo nunca me levanto tan tarde. Es que te levantas tarde y se te va todo el día. Entonces me voy a levantar, me lavo la boca, hago pipí porque ya no aguanto, ya no aguanto. Y ya le pregunto a la Caracola si puedo hacer algo de desayunar o pedirme algo. ¿Por qué hashtag vivo la vida siendo floja? No sé creer, ¿eh? No sé creer. Pues bueno, ya me lavé la boca. Aunque no parezca. No me había acordado que voy a sacar al güero a pasear. Así que vamos a preguntarle a la Caracola porque el güero ya está enloqueciendo. Ah, por cierto, antes existía un filtro en Instagram que era de la Caracola Mágica. Pero con la actualización de Instagram ya no me dejó usarlo. Y me dijeron que había un juego que se llamaba La Concha. Y con ese es el que vamos a hacer el video, ¿va? Caracola Mágica, ¿puedo sacar a pasear al güero? No lo sé. No lo sé. El güero me va a matar. Caracola Mágica, ¿puedo sacar a pasear al güero? Me da apuro. Me da apuro. Ay, pues sí, a mí también. No me vaya a caer o algo. ¿Sí o no? Ah, sí, claro. No, pues el güeyito anda de suerte. Vamos, acompáñenme a pasear al güeyito pechocha. Bueno, voy llegando. No manches, me muero de hambre. Vamos a preguntarle a esta cosa si podemos desayunar. Caracola Mágica, ¿puedo bajar a desayunar? Madre mía. Madre mía. Madre mía, güey, güey. Pues no. Oh, my God. Pues no. No manches. Creo que empiezo a recordar porque dije que no iba a volver a hablarle a la caracola. No, es que de verdad yo soy de esas personas que se levanta así muriéndose de hambre. Casi temblando. Voy a hacer ayuno. Ayuno de campeones. Al menos le voy a preguntar si puedo meterme a bañar para que no me vean todo el día así. Caracola Mágica, ¿me puedo meter a bañar? Pues claro. Es para limpiar su culpa. Supongo que es porque nos tiene preparado para la comida algo espectacular. Yo lo sé, yo lo sé. Lo siento aquí dentro de mí. Vamos a aventarnos a bañar. Bueno, juntos. Bienvenidos al baño. Fiesta en la ducha. Acabo de salir de bañar gracias a la caracola. Porque si no, pobres de ustedes. Y ahora lo que voy a hacer es armar tres outfits y voy a hacer que elija uno de esos. Sería este pantalón con esta blusa, con esta blanca o con esta tela. Vamos a abrir la aplicación de la concha hablador. Voy a preguntarle si me debería de poner el outfit uno. Caracola Mágica, ¿me debería de poner el outfit uno? No, madre. Me dejó tu madre. ¿Me debería de poner el outfit uno? Eso me importa un rabano. Uy, qué corajuda. Caracola Mágica, ¿me debería de poner el outfit dos? No. ¿Me debería de quedar desnuda? Oh my God, oh my God. Eventual. O sea, por un ratito. Pues bueno, chicos, déjenme echar al aire las lolas. No se crean. Otra vez voy a preguntarle a esta maldita cosa. ¿Debería de ponerme el outfit tres? Lo doy por entendido. Quiere decir que sí, ¿no? Que lo da por entendido que me voy a poner eso. O no sé, la verdad ya me desesperó esta cosa. Y apenas va a mediodía. Voy a cambiarme. Voy a hacerle así. Y luego cuando lo haga así otra vez, ya estoy cambiada. ¿Qué tal, eh? Me voy a dar una manita de gato. Esa sí no se lo voy a preguntar a la caracola porque realmente la necesito. Y ahorita les muero. Esa fue mi versión pirata de modelaje. Por eso no me aceptaron en la academia. Mínimo ya estamos cambiados. Ya es un gran avance. Y hace unos días me había invitado a una escuela de inglés que se llama Skyeng. A tomar una clase de prueba para ver si me gustaba y si quería invitarlos a ustedes a que también la probaran. Entonces lo que voy a hacer es que... Se lo voy a preguntar a la caracola si debería de tomar la clase. Ahí manda la caracola. Caracola mágica. ¿Debería de entrar a la clase prueba de inglés? Puede ser. Puede ser. Como que anda bipolar esta concha. ¿Debería sí o no? Suena bien. Pues sí suena bien. Ay, no. Pues bueno. Entonces vamos a entrar a la clase. Son unos cursos online de inglés. Digo, mientras podamos aprender cosas nuevas. Empaparnos día a día. Ay, soné muy señora, pero es verdad. La clase va a empezar en 10 minutos. Voy a listar todo para entrar. Y juiciositos. Mi nombre es Carolina. Soy de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Mariana. Soy de México. Sí, muy bien. Entonces, vamos a ir a esto. Esto es una pregunta muy pequeña que quiero saber sobre ustedes. ¿Qué es tu trabajo? ¿Qué haces? Tengo un canal de YouTube. ¡Aquí! Yo hago videos para la Internet. Eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo. Muy bien. Vamos a jugar un juego. Este es el wheel of fortune. ¡Vamos a clic en el wheel! ¿Tres países que te gustaría visitar? Me gustaría visitar a Australia. ¡Definitely! Entonces, Mariana, hemos tenido una clase muy divertida. Espero que te haya gustado. Y bueno, nos veremos por ahí. Sí, fue un gusto también, Carolina. Vas a ver qué voy a mejorar. ¡Vamos! Ya no voy a poder hablar más. No lo dudo. Bueno, ya terminó mi clase de prueba. Y la verdad es que estoy muy emocionada y motivada. Como pudieron ver, en las clases se manejan ciertas actividades donde ahí mismo te van corrigiendo automáticamente la plataforma. También la puedes tener desde tu celular, la aplicación. Y ahí puedes tener también como un diccionario de que vas escuchando una canción y no sabes qué significa tal palabra. La puedes buscar ahí en tu aplicación. Y creo que puedes tomar también la clase desde ahí, pero sí tienes que tener buen Internet. Y la verdad es que no está caro porque una clase te vale 5 euros. Aproximadamente son como 120 pesos. Y por ejemplo, si usan mi código que se los voy a dejar aquí. A partir de que compren un paquete de 8 clases, les van a dar 2 gratis para que las aprovechen. Y me manden su nivel. Que sean más pros que yo. Se supone que ahorita mi nivel es pre-intermedio. O sea, todavía no llego al intermedio. Pero ¿saben a quién voy a meter? Le voy a decir a Mateo que se meta. Si no me equivoco, desde los 4 años pueden entrar a estos cursos. Y la verdad siento que entre más chicos neta aprendan el inglés. Si pueden y tienen la oportunidad, estudien inglés. Luego me dan las gracias. Y pues bueno, les voy a dejar el link en la descripción. También el código de Maribanana. Y vamos a ver qué tiene ahorita preparado la caracola mágica para mí. Porque esa marita ahorita es una golosina. Además de que la caracola no me dejó desayunar. Ya, de verdad, ya ando así con la tripa así. Caracola mágica. ¿Puedo ir por algunas golosinas al Oxxo? Venga, no te enrolles. La caracola es española, ¿verdad? Es española, tía. Pues no me enrollo, caracola. La caracola ha hablado. Vamos al Oxxo. Ok, voy llegando de mis golosinas. Siempre agarré unos taquis, unas gomitas y unos subus. ¿Pero qué creen? Se me hizo de noche por asuntos inesperados. Ya se está oscureciendo. Así que va a ser una pausa. Y mañana, a la hora donde me quedé comprando las golosinas, continuaremos el video. Porque si no, ya no tendría chiste. Porque ya va a ser de noche. Y solamente le preguntaría a la caracola mágica. Caracola mágica. Me puedo acostar a dormir. Por lo que vamos a seguirle mañana, ¿va? Bueno, ya me quedé donde ayer no pude continuar. Y aquí me estoy comiendo mis taquis que ayer no me los comí. ¿Ustedes son amantes de los taquis? Yo sí. La concha hablador. Ya le digo eso, ¿verdad? Caracola mágica. ¿Debería de hacerme un tatuaje? No. Muy decidida. ¿Estás segura? Me da apuro. ¡Ay, me da apuro! ¡Qué hermosa! ¿Puedo ponerme un tatuaje temporal? Sí, fantástico. Como que sí me cuida la caracola, ¿eh? Sabe que tal vez luego me pueda arrepentir. Y miren, agarré unas maripositas. Tal vez sí me tatuaría una banana aquí en las nalgas. Me voy a pegar esta mariposa. Perdón, mamá. Ok, me lo voy a pegar aquí. Cha, 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 cha. Después de que mi mamá vea este video, estoy en apuros. Ay, qué hermosa, ya te volviste loca. Yo no, mamá. Perdón, mamá. Ok, de las siguientes cosas que querían que le preguntara a la caracola era si me le declaro a Max. Que supongo que ya es así, literal, perder la dignidad por quintagésima vez en la vida. Pero pues para que vean, ¿eh? Ustedes me lo piden, no yo. Caracola mexicana. ¿Debería de declararle mi amor a Max? Corta ya el rollo. No manches, es que no. ¿Debería de tener una cita con Max? Por Dios. Dice ya, por favor. No lo digo yo, lo dice la caracola. ¿Debería de confesarle mi amor a Max? Eso me da que pensar. No quiere. Entonces, ¿sí o no? Tu madre. Tu madre. La p***. Se lo va a preguntar una última vez. Yo así de que insistiendo al máximo. ¿Le declaro mi amor a Sam? Pues no. Pues no. No sé si ustedes creen en el destino, en las señales que te da la vida. Les voy a dejar una imagen de que yo me sentía ahorita. Pero pues ya, me lo está diciendo la caracola. Nos lo está diciendo a todos. Es un no. Un no, métetelo aquí. Y bueno, otra de las cosas que me dijeron que le preguntara es que si me podía ir de compras. No suena mal. Caracola mágica. ¿Puedo irme de compras? No lo sé. No lo sé. ¿Puedo gastar dinero en ropa? Definitivamente. Definitivamente. Eso es todo. Chocan a hacer. Pues hay que aprovechar el buch. ¿No les pasa que aman a la caracola? No. Les enseñé las prendas que me gustaron Ahora le voy a preguntar a la caracola mágica Porque ahí no se escuchaba absolutamente nada No me dejó comprarme el top morado Entonces la odio Porque amé ese top Y pensé que me iba a ver muy bonita en ese top O bueno, tal vez me dice que no Porque me voy a ver mal Voy a preguntarle ahora si me puedo comprar el traje de baño Caracola mágica, ¿me puedo comprar el traje de baño? No me lo tomes a mal, pues no Voy a terminar sin comprarme nada A ver, caracola mágica ¿Me puedo comprar el pantalón de mezclilla? Tu madre Mi mamá puede, mamá ¿puedes comprarte un pantalón? Lo dijo la caracola, no yo Supongo que nada más voy a poder comprarme el pantalón blanco Si es que me deja, si no vine a la plaza Aquí por nada Caracola mágica, ¿me puedo comprar el pantalón blanco? Bueno Mínimo, voy a salir con un pantalón blanco Me voy a probar este pantalón A ver qué tal Ahora le voy a preguntar a la caracola Si debería de grabar un TikTok aquí en este escenario A ver si no me corren de la plaza Ok, disculpenme por ese asqueroso baile De verdad, doy vergüenza Por eso no hago TikTok Porque apesto Pero yo creo que ya es hora de ir a comer algo Me voy a preguntar ¿Se acuerdan de una vez que grabé un video aquí con Max de Escondida? Así que yo me quedé en el Chili's comiéndome un pastel Lo que voy a hacer es preguntarle Que si me puedo comer uno de esos Y si sí, pues ya la hicimos Si no, pues no voy a ir a llorar Caracola mágica ¿Puedo comprarme un lava cake? ¿Está bien? Definitivamente Bueno, ya estoy aquí en Chili's Y estoy tentada a pedirme una margarita Pero no sé Y si llego borracha Será prudente O mejor ya nada más le compro un café y el pastel ¿Verdad? Si ya Mariana, deja de comer cosas raras Creen que soy guapa Nada que ver, ¿no? Vean, pruébalo conmigo Y después me voy a atascar Yo sola ¡Gracias!